...de la vida y hubo durante seis meses de mi vida yo solamente podía decir últimamente descanso poco o casi nada y era porque pasara lo que pasase a las 8 de la mañana, todos los días yo me levantaba independientemente de si me acostaba a las 5, a las 6, a las 12, a las 8 de la mañana me levantaba me volví loco, hacía todas las terapias del mundo posibles los chinos me decían, que es el riñón, que es la avia y los chinos me decían, que es el momento de que tu Saturno está en no sé dónde y la gesta me decía, que me estás contando la sistémica me decía, no, tu madre durante seis meses dormía dos, tres horas y había unos cuervos horribles por ahí, por donde estaba mi cama y esta canción fue el cerrojo a dólares y medio de una vez últimamente descanso poco o casi nada trato de sacar calor pero el infierno se me agarra voy cayendo, la rabia pesa, tengo miedo de despertar Últimamente solo hablo de amor, desengaño Soy mucho peor persona, cuando grito y no me amo Trato de soltar cadenas, pero estos perros pueden más Voy cayendo, la rabia quema, soltar mis cuervos dolerá Si la soledad me agarra y la locura me cubre Si el acero se hace labios y la soledad consume Cómo hacerlo sin derramar lágrimas Si no soltar no es darle razón al dolor Voy desangrando amor Llegó la soledad Llegan las nubes Llegó la soledad A mi jardín Llegan la soledad Llegan las nubes Llegan las nubes Calma, las noches se bailan, pronto pasarán Ya lo entiendo, esto es la tierra, soltar mis cuermos no le hará Si la soledad me agarra y la locura me cubre Si el acero se hace el adiós y la soledad tú sube Cómo hacerlo sin derramar lágrimas Si no soltarlo es darle razón al dolor Voy desangrando, amor Duele la soledad Duele las nubes Duele la soledad Duele la soledad Duele la soledad Duele mi pobre Pequeño Enojarme Enojarme Duele la soledad Duele la soledad Duele la soledad Tras Urhe00 Tampil од